Tribuna Deportes presenta Ráfagas Mundialistas Grupo D, Uruguay La Celeste logró el 32 y último boleto al empatar sin goles de local con Jordania tras haber goleado 5-0 de visitante en la ida del repechaje intercontinental Uruguay semifinalista en Sudáfrica 2010 entró en su décimo segunda Copa del Mundo después de sufrir en las eliminatorias una vez más Costa Rica terminó segundo en la CONCACAF en Brasil disputará el cuarto mundial de su historia en las eliminatorias ganó 8 partidos, empató 4 y perdió 4 marcó 27 goles y recibió 12 su máximo goleador de la etapa fue Álvaro Saborío con 8 tantos Inglaterra, el campeón en 1966, ganó el grupo 8 de Europa en Brasil disputará su décimo cuarta Copa del Mundo, la quinta de forma consecutiva en las eliminatorias ganó 6, empató 4 y no perdió marcó 31 goles y recibió 4 su máximo goleador de la etapa clasificatoria fue Wayne Rooney con 7 tantos Italia, el tetracampeón del mundo, ganó el grupo 2 de Europa en Brasil disputará su mundial número 18 no falta desde Suecia 1958 en las eliminatorias ganó 6 partidos, empató 4 y no perdió marcó 19 goles y recibió 9 su máximo goleador de la etapa clasificatoria fue Mario Balotelli con 5 tantos Tribuna Deportes presentó Ráfagas Mundialistas